Tras explicar los resultados electorales, Pachi López ha solicitado la ratificación de la Comisión Ejecutiva para presentar su candidatura a la investidura como Lendacari, coherente con los acuerdos que asumió en el anterior Comité Nacional, buscando la suma, acabando con el frentismo. Os aseguro que presidiré un gobierno fuerte, sólido, estable, con prioridades y con objetivos muy claros y con una voluntad inequívoca de servicio a la ciudadanía. Un gobierno que, a diferencia de lo que pasaba con el tripartito, estará internamente unido, cohesionado y trabajará con coherencia en todos sus departamentos, remando todos en la misma dirección. Garantizando, además, que su gobierno no pondrá en marcha ni una sola política o medida que excluya a nadie, porque los frentes no los hace las siglas, sino las políticas. Por eso ha pedido al resto de partidos responsabilidad, altura de miras y sentido de país, también desde la oposición, al igual que han hecho los socialistas, para construir Euskadi. Que sumemos esfuerzos y voluntades para superar la crisis económica, para asentar la convivencia y para avanzar con paso firme en el camino irrenunciable de la paz y de la libertad. Remar todos juntos en la dirección de recuperar la escuela y la sanidad públicas, de facilitar el acceso a la vivienda, de dar una oportunidad a los jóvenes de este país. El Comité Nacional ha avalado en su resolución que Pachi López continúe con las gestiones oportunas para lograr los apoyos necesarios de cara a lograr un gobierno fuerte, estable, abierto al diálogo y al acuerdo, para buscar el máximo apoyo y complicidad de todas las fuerzas parlamentarias para hacer frente a los retos del futuro.